o verano, y también algunas recomendaciones respecto a las estafas, cómo cuidar los vehículos, cómo controlar y evitar que haya un bloqueo de alarma, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con los aspectos de seguridad. Comisario, bueno, coméntenos, bueno, han sucedido varios hechos durante el fin de semana, algunos detenidos en lugar del robo, ¿no? Es así, madrugada del sábado, hemos tenido una situación de arrebato en el centro nuevo, con lo cual el personal policial destacado en el lugar, rápidamente logró la detención, la prevención y su recupero de los elementos, y puesto a disposición de la justicia, con lo cual, bueno, hemos logrado desactivar la situación que puso en el lugar. ¿Esto era una vivienda particular? En la vía pública, esto fue en la vía pública en el sector de peatonal, momento que esta persona hace la asociación de una cartera, el personal que estaba postado en el lugar, logró la prevención y el recupero del elemento social. Después, bueno, hubo otro hecho en San Antonio de Redondo, ¿no? Tenemos registrado un hecho domiciliario en San Antonio de Redondo, donde concurre el móvil policial a través del llamado al 911, encontrando un sujeto dentro del domicilio, en el cual intentaron sustraer elementos, rápidamente fue aprehendido y recuperado los elementos sustraídos. Sí, en uno de los barrios de la ciudad de Paz, también una situación donde se logró aprehender a dos personas, dos masculinos mayores de edad, los cuales se encontraron dentro de un domicilio, y se logró la prevención de estas personas, los cuales habían violentado el ingreso. El rápido llamado al 911 hizo que el móvil se hiciera presente, y lograron la detención de estas personas y el traslado de estos masculinos a la alcaldía local. ¿Suelen pasar mucho este tipo de situaciones? Estamos teniendo algunas situaciones donde, como siempre decimos, compromiso del vecino, el llamado oportuno, el momento en que el vecino se siente intranquilo, y bueno, el llamado al 911 nos da aviso, o así mismo también las cámaras de acá de la ciudad dan cuenta de alguna situación anómera, damos participación al móvil policial y concurrimos al lugar. Bien, bueno, por otro lado, consultarles, sabemos que, bueno, han han recuperado también en el transcurso de estos días varios vehículos que tenían pedido de secuestro, no sé si es por robo o por otro tipo de infracción, dígamelo. Es así, bueno, tenemos dispuesto en la ciudad distintos controles vehiculares junto con la municipalidad de la ciudad, estos controles vehiculares están dotados de personal policial, los cuales identifican la chapa patente de los vehículos, en realidad el control comienza así, en la cual se encuentran con anomalías de seguridad en la chapa patente, y esta, o estos indicios, nos llevan a una verificación más específica de la numeración de los vehículos, número de motor, número de chasis, bueno, y estos resultan con pedidos de secuestro de otras provincias, otras ciudades, y bueno, esto luego se constata con las unidades judiciales o la de estas provincias, estas personas quedan detenidas de momento y puestas a disposición de la justicia. En este sentido, bueno, preguntarle, porque sabemos que, teniendo en cuenta la cantidad de hechos, digo, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas? Porque, bueno, hay muchas estafas también de por medio, ¿no? Sí, en principio estas personas aducen haber comprado el bien de manera correcta, pero, bueno, le ha faltado el trámite de referencia o la verificación del automotor, con lo cual la documentación también es apócrifa, es falsa, o presenta algunas anomalías. Desde la departamental recomendamos hacer la verificación y los trámites en su momento, en la compra, donde en ese punto se va a saber si el vehículo tiene alguna solicitud de secuestro, alguna restricción, para que luego el turista, o también el vecino común de acá en la ciudad pueda, este, no, no comprometerse con una compra que, que después, cuando termine con una situación de esta, ¿no? Estamos hablando de la verificación policial, ¿no? Que es el formulario, el famoso formulario doce, ¿no? El cero doce, el formulario cero doce, que, bueno, que acompaña el vehículo a, para la verificación, y en ese momento de donde se sabe si el vehículo está correcto, si los guarimos de los mismos están correctos, si no hay ninguna anomalía en las placas base, en la estampa de la identificación de la carrocería, o la estampa de la identificación del motor, si no hay ninguna anomalía, va a proseguir para la transferencia del bien. Claro, porque generalmente lo que siempre se usa al momento de comprar es simplemente el cero ocho, y después se continúa con los trámites, o sea, es necesario siempre el dos. Sí, por lo general, y los contrarios hemos dado con que viene con el cero ocho, o con alguna documentación de compra y venta, que, bueno, no cumplimenta con toda la documentación que hace falta para finalizar con la transferencia. Bueno, y nos encontramos con esta situación de que el vehículo luego presenta alguna restricción que tenga que ver con que ha sido sustraído en otra provincia, nos hemos encontrado varios vehículos de Buenos Aires que tienen pedido secuestro, porque han sido sustraídos allá, y la gente lo compra, y bueno, luego se viene a veraniar a Carlos Paz, y los controlistas que han detenido las personas en primera instancia, hasta averiguar bien cómo fue la situación, y el vehículo queda secuestrado también. Bien, bueno, por último, consulto que tiene que ver, recién hablábamos de hechos particulares, ¿no? Con la generalidad de la temporada, ¿cómo viene, cómo se viene dando el operativo verano? Bueno, venimos trabajando muy bien con los refuerzos que tenemos, ustedes verán que dentro de lo que es el micro, en lo que es centro nuevo, centro viejo, tenemos al personal policial apostado, trabajando, de ahí que hemos tenido, bueno, el rápido accionar con este hecho de la cartera, en este fin de semana, y en el resto de los balnearios, de la misma manera, venimos trabajando también con la prevención, con el personal de facción, con el personal que hemos tenido apostado de motocicleta, en este fin de semana, inclusive, hemos tenido algunos grupos especiales, llámese el SEOM, Guardia de Infantería, Eduard también nos colabora con el, con los balnearios, para hacer la prevención justamente, para no tener que lamentar ningún tipo de hecho. Vamos a buscar rápidamente nuestra última pausa de esta edición, y después de ella, antes de los datos del tiempo, vamos a repasar un incidente que ocurrió en la costanera, en las últimas horas de nuestra ciudad, y que ha provocado inicialmente, y por la información que se conoce, el daño en una persona. Pero de eso hablamos.